Bien, vamos a ver en este vídeo muy brevemente cómo funciona el efecto de recortar, escalar y posicionar. Voy a colocar para ello una imagen de fondo y sobre ella el clip sobre el que voy a aplicar el efecto. Voy a añadir el efecto, añadir efecto, recortar, escalar y posicionar. Aquí lo tengo, este efecto me permite hacer tres cosas, recortar el clip, aquí si veis recorta por la izquierda, veis cómo se va recortando, por la derecha, la parte de arriba y la parte de abajo. Me permite escalarlo, por ejemplo vamos a ponerlo a la mitad de su tamaño, 25% la X y 25% la Y. Y me permite posicionarlo, puedo echarlo la X más adelante o más atrás y la Y más arriba o más abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!